para todos aquellos que se unen en esta transmisión en vivo a través de facebook youtube twitter linkedin twitch y también a los que nos ven a través de industry tren en español este portal estadounidense bienvenidos hoy estamos con luis alberto pérez el es director ejecutivo de si en méxico y vamos a hablar de la incubación que es esto no es incubación no 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 y incubación el primer programa de incubación potenciado por inteligencia artificial quién exige que nos platiquen un poquito quién es esta compañía fintech si les parece vámonos con luis alberto no sé si me escuchan bienvenido luis hola hola muy buenas tardes te escucho perfectamente muchísimas gracias por el espacio que amable a ti luis te saluda miguel payar estás aquí en ideas de negocios y bueno quisiéramos saber quién es esta compañía que dirige esto eres el director general qué es lo que hacen pero también un poco de su historia financiera cuánto han crecido cuántos empleados cuál es su crecimiento nos podrías plantear en términos sencillos y concretos quiénes son claro que sí miguel un placer un gusto mira nosotros somos exige méxico somos una compañía fintech tenemos ya más de seis años operando y uno de nuestros objetivos siempre ha sido miguel poder desarrollar tecnología a favor del ecosistema de emprendimiento con el objetivo fundamental de poder fortalecer y desarrollar capacidades y habilidades financieras en los emprendedores eso hemos trabajado durante los últimos seis años y actualmente puedo decirte que atendemos a más de 16 mil emprendedores no solamente en méxico sino en latinoamérica ya en algunas partes de europa a través de nuestra tecnología entonces pues vaya hoy somos un equipo de nueve personas los que integramos sigue méxico y estamos muy contentos miguel muy contentos porque después de muchísimo trabajo de mucha investigación mucho desarrollo por fin lanzamos incubación justamente ok a ver déjame ver si entendí bien entonces ustedes se dedican es a dar capacitación oa qué nosotros desarrollamos tecnología miguel a través de diferentes componentes como lo puede ser principalmente inteligencia artificial y temas de big data entre otros para ayudar al emprendedor a la micro pequeña empresa a que pueda tomar mejores decisiones que lo pueda hacer tan fácil como estar chateando desde su teléfono celular imagínate miguel que tú tienes una micro pequeña empresa que puedas aplicar metodologías financieras como lo hacen las grandes compañías pero desde tu teléfono celular por ejemplo ok perfecto entonces desarrolla tecnología para emprendedores es correcto es correcto miguel así es muy bien entonces eso me queda muy claro y ahora me gustaría bueno preguntarte o seguir con este tema pero antes de continuar en qué años se fundaron cuál ha sido su crecimiento actualmente cuál es su portafolio de productos un poco más de su historia y sus temas financieros claro que sí por supuesto nosotros la compañía se funda de manera formal en 2016 de hecho nosotros iniciamos actividades desde antes pero la fundamos de manera formal hasta el 2016 y actualmente nosotros miguel tenemos un portafolio con un que consta principalmente de un consultor de un asistente completamente virtual es nuestro producto estrella hemos desarrollado tecnología también orientada hacia los procesos de contratación de personal y hoy hoy estamos pues prácticamente haciendo el lanzamiento de uno de nuestros programas más importantes más ambiciosos que es justamente incubación como te comentaba hoy en día ya tenemos a más de 16 mil micro pequeñas empresas en méxico latinoamérica hemos tenido un crecimiento importante en cuanto al número de usuarios activos en nuestras diferentes plataformas tenemos presencia en latinoamérica principalmente chile colombia perú que son ecosistemas de emprendimiento muy fuertes y también en ecosistemas como puede ser el emprendimiento en españa estados unidos y algunos otros países genial 16 mil micro pequeños negocios ya están con ustedes en latinoamérica en cuántos países mi estimado principalmente estamos atendemos a usuarios en méxico en guatemala en colombia en perú en chile en uruguay en argentina estamos ya atendiendo usuarios clientes micro pequeñas empresas en españa ya contamos con algunos clientes en eeuu de hecho miguel platicarte con mucho entusiasmo también ya atendemos algunos clientes en asia tenemos nuestras versiones en diferentes idiomas entre una de ellas el inglés entonces nos ha permitido expandirnos y crecer de manera muy interesante oye son mexicanos verdad luís alberto tu equipo así es orgullosamente mexicano nombre impresionante o sea españa asia y bueno latinoamérica guatemala ustedes son los cuantos me dices que son nueve en el equipo actualmente son nueve nueve integrantes en el equipo platicarte bien si me lo permites un equipo tremendo la verdad nada de esto sería posible sin el equipo que hemos logrado integrar al día de hoy al cual pues bueno le extiendo una felicitación y un reconocimiento tremendo porque realmente ha sido un trabajo muy fuerte realmente hemos desarrollado una curva de aprendizaje tremenda como equipo y la verdad nada de eso sería posible sin cada uno de los que conformamos ygeme totalmente totalmente creo que es un trabajo en equipo que orgullo que sean mexicanos pero te sigo me sigo si se me sigue complicando un poco entender este tema del asistente virtual tú comprenderás que a veces un tema pues que a nosotros que hablamos de diversos temas o que no estamos empapados de esto me gustaría ver si nos explicas a detalle esto pero déjame ver con la noticia que tú nos dices que es pues lo más relevante hasta el momento de incubación me puedes resumir en un minutito dos de qué se trata cuáles son los objetivos que busca este este primer programa de incubación encantado de la vida miguel por supuesto mira incubación es el primer programa de incubación completamente virtual flexible adaptativo que busca atender a todo aquel emprendedor ya sea que tenga una idea de negocio en mente una micro pequeña empresa en operación o bien una startup y que va orientado justamente o tiene un enfoque muy particular hacia el desarrollo de habilidades y capacidades financieras miguel pero sobre todo tendrán la oportunidad todos aquellos emprendedores que desean participar en este primer programa de recibir inversión vamos a ejecutar un fondo de capital de riesgo en esta primer en este primer batch de incubación en tres categorías categoría idea de negocio en donde se destinará una inversión de cinco mil dólares la categoría micro pequeña empresa en donde se va a realizar una inversión de 10 mil dólares y la categoría de start-up 15 mil dólares lo que buscamos miguel con esto es que cualquier emprendedor no importa si tiene una idea de negocio o una empresa ya en operación no importa si tiene pocas ventas pueda participar en un programa de incubación lo puede hacer a su propio ritmo en sus tiempos pero lo más importante de todo que desarrolla habilidades capacidades financieras y que también sea elegible para que podamos invertir en esto oye pero esto cuánto va a costar que van a evaluar para dar a los ganadores fíjate uno de nuestros objetivos en el que hemos tenido desde que fundamos la compañía ha sido poder democratizar la tecnología que nosotros desarrollamos bajo ese sentido en ese orden de ideas quiero compartirte que el costo por acceso a la inscripción este programa será de 199 pesos mexicanos entonces super accesible hoy es súper accesible es un esfuerzo que creo que están haciendo ustedes no exactamente miguel es muy accesible realmente lo que nosotros queremos es que ningún emprendedor se quede fuera que vamos a evaluar que vamos a hablar es muy importante esa pregunta que plantea gracias miguel vamos a evaluar modelo de negocio en donde obviamente el participante lo estará trabajando con este consultor con este mentor virtual vamos a analizar componentes del modelo de negocio vamos a analizar componentes sobre la posición estratégica de la pyme de la idea de negocio del startup componentes sobre el modelaje financiero sobre el pitch de inversión sobre su teaser de inversión flujos de efectivo en fin el usuario estará trabajando con este consultor con este mentor de negocios a la hora que él desee en función una ruta de trabajo muy particular que justamente este consultor virtual generará en función al perfil de cada emprendedor hoy está me entusiasma me emociona me da gusto que haya este tipo de estrategias porque si les cobrara cinco mil seis mil siete mil pesos para inscribirse híjole pero 199 pesos creo que es súper accesible creo que la experiencia vale la pena cuánto tiempo dura este proceso que va a incluir estos 199 después se van a pedir algunas otras cuotas cómo va a ser claro que sí por supuesto ni el programa va a durar seis semanas justamente nosotros iniciamos ya el proceso de inscripción el 13 de abril este proceso va a durar seis semanas entonces el emprendedor tendrá seis semanas para poder trabajar todos los componentes de su rit de su ruta de trabajo muy personal alguno de los beneficios Miguel que quiero compartir es que tenemos un patrocinador de primera este patrocinador por el simple hecho de participar como emprendedor van a tener acceso a su primer cuenta de débito completamente digital que les va a permitir contar con una app para poder medir sus gastos sus ingresos en fin y poder hacer transacciones 24 7 entonces tenemos un patrocinador de primer nivel quién será obviamente mira te voy a platicar se llama oyster justamente una una fintech mexicana que ha tenido un crecimiento impresionante entonces a través de oyster tendremos también parte de este beneficio para todos los emprendedores que de manera de poder tener este beneficio de manera automática al momento de participar y otro de los beneficios comentarte Miguel todo empleado que sea participar en este programa pues contará con herramientas para poder tomar mejores decisiones en su emprendimiento va a poder desarrollar habilidades va a contar con herramientas que le van a permitir independientemente de que se inviertan en ellos o no pues poder desarrollar su idea de negocio ejecutarla poner en marcha hacer crecer su micro pequeño empresa o bien escalar su startup no ya sea el caso de cualquiera de los perfiles platicarte rápidamente Miguel también contaremos con un comité de evaluación de primer nivel de talla internacional platicarte contaremos con amanda jacobson como parte del comité de evaluación también con ron oliver y bueno algunos otros integrantes más como roberto vargas actualmente el presidente de la asociación fintech perú es un es un comité de crédito de talla internacional y que bueno va a contar con uno de los con parte de los actores más importantes del ecosistema de emprendimiento hoy está muy muy interesante esta entrevista porque creo que emprendedores tienen aquí una opción y no sólo emprendedores aquellos que tienen un negocio no hay límite por ejemplo hay algún límite de facturación o de tiempo que tengas operando fíjate Miguel ese es uno de nuestros diferenciadores más importantes en los que estuvimos trabajando durante mucho tiempo nosotros nos diferenciamos justamente de otros programas porque no importa en qué etapa se encuentre puede hacer inclusive que te encuentres en una idea que tengas la idea en mente pero que no sepas ni por dónde moverte bueno puedes participar y lo más importante de todo es que también serás elegible para el proceso de inversión entonces no hay límite no importa la ubicación geográfica el programa está en español está especialmente dirigido para los emprendedores de habla hispana pero no importa ubicación geográfica y no importa la etapa en la que se encuentre el negocio o la o la propia idea va yo ok genial permíteme hacer una breve pausa para comentar leer los comentarios de la audiencia mi estimado luis alberto perecio de cige méxico gracias a daniela que manda saludos michelle lea reos dice bienvenido a luis josefina gloria maría romero mariel lao dice qué maravilla el proceso ideal para los emprendedores creo que sí la verdad es que es muy interesante esto que nos está planteando incubación donde lo podemos buscar mi estimado luis qué página de internet otras preguntas que te tengo también es cuántos inscritos esperan tener en esta etapa y yo creo que esto puede revolucionar o al menos impactar al ecosistema emprendedor en méxico y en latinoamérica centroamérica que que crees que pueda lograr esto además de si premios y todo que va a poder generar en los pequeños emprendimientos que a veces pues antes de cinco años se mueren así es de hecho esa es una de las problemáticas más fuerte más fuertes perdón que vivimos en latinoamérica tú lo acabas de comentar esa altísima tasa de mortandad de las micro pequeñas empresas es una problemática tremenda que se tiene que atender es algo con lo que nosotros hemos buscado está innovando constantemente y eso precisamente nivel es lo que queremos es con lo que queremos aportar lograr que las micro pequeñas empresas puedan tener una mayor permanencia en el mercado reducir esa tasa de mortandad y nosotros si queremos definitivamente revolucionar la forma en la que las micro pequeñas empresas las startups las ideas de negocios se puedan incubar queremos que sea un proceso de incubación para todos que realmente desarrollen habilidades y capacidades financieras que amplíen su visión de negocio y como bien comentas más allá de la inversión que cuentan realmente con herramientas poderosas para hacerle frente al día a día en sus negocios platicarte que bueno estos últimos estos dos primeros días mejor dicho de nuestro lanzamiento hemos tenido una respuesta impresionante magnífica nosotros esperamos realmente tener una cobertura muy amplia en este programa algo igual que nos va a diferenciar muy fuerte miguel es que no tenemos límite podemos atender a todo emprendedor que desea participar entonces nuestras expectativas son muy altas son muy altas para este primer batch comentarte que nosotros tenemos una una capacidad de respuesta inmediata y eso evidentemente nos pone muy felices nos entusiasma bastante por supuesto me recuerdas entonces la página de internet claro que sí por supuesto es y f guión medio bot diagonal incubación puntocom a ver si es y f guión medio guión guión medio bot o sea b o t correcto diagonal y hace referencia inteligencia financiera justamente a ok excelente mira combinado en la palabra muy bien pues luis alberto los invito y te lo digo en serio a que a lo largo de estas seis semanas si alguien de tu equipo si tú nos comparten cómo va este este programa cómo se va desarrollando que están logrando cuántas personas esperamos a que nos manden ahí alguna información y nosotros también para difundir la tenemos hasta qué fecha para inscribirnos la fecha límite de inscripción es el 8 de mayo hasta el 8 de mayo vamos a recibir el este proceso vamos a dejar abierto este proceso de inscripción y bueno tendrán hasta el 21 de mayo los que decidan inscribirse hasta el 8 tendrán todavía algunos días más para trabajar su ruta de trabajo y terminar su proceso de incubación pero bueno la fecha límite hasta el 8 de mayo pues independientemente amigos si ganan o no ganan yo creo que este es una oportunidad para como nos dijo luis alberto pérez abundar en la mejora de su modelo de negocio en su posición estratégica saber en dónde están parados en la en en todo el tema financiero los flujos cómo están yo creo que hasta para temas de educación financiera es una muy buena opción pues ya nos dio la página se las quiero repetir y efe guión medio bot de ote diagonal y cubación punto com pues luis alberto pérez nazarcillo de cije te agradezco mucho tu presencia te esperamos pronto igual si nos pueden informar adelante aquí estamos abiertos con gusto y que tengas muy buena tarde al contrario agradecerte muchísimo por el espacio y nos encantará seguir en comunicación contigo que amable un abrazo